Bueno, primero que nada, felicitaciones, porque esto es el resultado del trabajo día a día seguramente, o ese es el pensamiento que ustedes tienen. Sí, sí, bueno, la verdad que estamos muy contentos, felices, felices, la verdad que es una pesada mochila la que hoy llevamos adelante, viene a mi memoria siempre quienes nos antecedieron, el doctor Carlino, Orlando, Ni hablar, Ulises, bueno, yo en este caso, y que hoy estemos festejando un nuevo acompañamiento de nuestros vecinos, de que la Unión Vecinal esté por cuatro años más delante de la gestión municipal, no es poco. La verdad que muy contentos, muy agradecidos a todos, a todos los vecinos de Cerrito, quien nos acompaña, quien no nos acompaña, porque siempre nos marcaron el rumbo, siempre estuvieron ahí, siempre Cerrito está reconocido por un montón de cosas, pero yo siempre pongo un valor a nuestros vecinos, porque sin ellos nosotros no pudiéramos hacer tantas cosas como hacemos. Y nos van marcando, nos van exigiendo, nos van haciendo a través de esa crítica constructiva ciertas cuestiones que nosotros a veces no lo vemos, en esta vorágime de la gestión, de andar por un lado o para otro, no es fácil, y ellos siempre están en el presente. Así que agradecido a todos, agradecido a toda la comunidad de Cerrito por acompañarnos, y bueno, la verdad que cuatro años más de gestión, cuatro años más para un querido amigo, que se lo merece, porque es un gran trabajador. Lo conocí hace muchos años, demostró su gran capacidad de gestión en la gestión anterior, ahora silenciosamente, porque trabajó al lado mío como secretario de gobierno, y le digo silenciosamente porque también hizo un gran trabajo como secretario de gobierno, uno con mucha gestión, gran parte de todas las cosas que hemos gestionado, él ha sido, digamos, gran autor y gran acompañante de todo esto, así que se lo merece y realmente le deseo lo mejor. Más allá de la victoria de Ulises, la figura de Ulises, también me parece se ponía su gestión en plebiscito, ¿no? O sea, muchos votos se traccionan a través de una gestión. Sí, qué sé yo, creo que nosotros decimos siempre que rendimos exámenes constantemente, cada cuatro años rendimos exámenes. Es más, todos los días rendimos exámenes, porque por ahí son más las críticas que los halagos. Exactamente, y creo que eso hace, digamos, a que por ahí uno sienta que este es un respaldo lo que se venimos haciendo, y que este es el rumbo, que esta es la forma de trabajar, de forma honesta, transparente, siendo claro, con equivocaciones, porque no, no podemos equivocar, pero tratando de tener, digamos, la sensatez necesaria para corregirlo y seguir para adelante, porque de eso se trata. Y contentos y felices porque hoy la realidad de la Unión Vecinal está rodeada de jóvenes, veo un montón de jóvenes, van a ver jóvenes concejales que la verdad que van a nutrir de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, que ojalá marquen el rumbo y que ojalá, digamos, marquen lo que por ahí quisieron nuestros antecesores, quienes crearon la Unión Vecinal. No nos olvidemos que la Unión Vecinal Cerrito es un partido nuestro, es de Cerrito, gente, es de Cerrito y nuestro, y tenemos que cuidarlo y valorarlo. Le agradezco un montón porque de esta manera se cuida, porque de esta manera, digamos, se revalorece, se pone en valor. Así que a nosotros simplemente nos queda adoptar esos principios que nos dieron nuestros viejos dormidos, porque ya tenemos varios que han marcado y que no están, pero que realmente se han encargado muy bien de enseñarnos. Y nosotros vamos a seguir tratar de trabajar de esa manera y también de enseñar a esos jóvenes que ahora están empezando a hacer sus primeros pasos en política y en gestión, sean, digamos, quienes van a transmitir a las próximas generaciones el trabajo de la Unión Vecinal. Y vuelvo a recalcar esto, la Unión Vecinal Cerrito existe en Cerrito y es nuestra obligación cuidarla. Nuestros antepasados fueron gente de mucho trabajo, hay que seguir honrando a nuestros antepasados, los gringos que poblaron esta tierra y los que estaban acá, ¿no? Seguir trabajando porque ese es el único norte que tenemos todos los cerritenses. Es así, es así. Cerrito es lo que es, porque se ha venido trabajando coherentemente desde muchísimos años. Y nos preocupamos y nos ocupamos por la demanda que tiene la gente. Que nos faltan cosas, sí, nos faltan cosas. Que tenemos que seguir trabajando, sí, pero la única forma de salir adelante es todo junto. Es la única forma, es trabajar, trabajar y todo junto hacia adelante. No hay otra. Gracias, José. Y a celebrar con su joven. Muchas gracias, muchas gracias.